El tema es la creación de la Comisaría de la Mujer en el sur, precisamente en el sur, en San Rafael, Malargue y General Alvear. Fuimos invitadas, antes del receso escolar fuimos, no, ahí no fuimos invitadas, pero bueno, fuimos, y en eso que se armó, digamos, nos dijeron, bueno, las esperamos el 21, y dice a tratar este tema en comisiones, para que se pueda votar, porque en realidad este proyecto es de Samuel Barcudy, el senador Samuel Barcudy tiene media sanción en el Senado, pero falta la de diputados. Entonces hemos decidido y queremos ir un poco más, y puede ser que sea una cuestión de presión. No puede haber una fiscalía porque el código procesal no se aplica en San Rafael, en realidad nosotros no tenemos fiscalías, como pasa el distinto en el norte. Por ahí también hay un desconocimiento de los diputados que corresponden al norte de la provincia, que ellos sí tienen fiscalías. Por eso pensamos en una creación de la comisaría de la mujer. En el momento que se apruebe, se aplique el código procesal y se crean estas fiscalías especiales que hablan, automáticamente, de una forma, la comisaría de la mujer va a pasar a ser unas fiscalías. Es un momento muy importante para la mujer que decida hacer la denuncia. Hay mujeres que han pasado años y se han decidido después de 5 o 10 años, y hay mujeres que en el primer momento decidieron hacer la denuncia. Ese es el momento importante, porque la mujer se da cuenta de que esto no está bien. Entonces, la comisaría de mujer no es solamente tomar una denuncia y derivar, sino que queremos en el mismo espacio que esté todo. Porque si no, por ejemplo, actualmente en este momento tiene que ir de un lugar a otro en distintas fechas y esto se va dilatando. ¿Qué pasa? La mujer que se va del hogar y la que tiene que volver al hogar tiene que volver al hogar con el agresor. Entonces necesitamos esa parte de protección, eso de poder retirar al agresor de la casa, que ella vuelva a su casa y no tenga que compartir con el agresor. Entonces, eso es lo que queremos que contemple la comisaría de la mujer. No solo la parte de la denuncia, sino el apoyo psicológico, la cuestión del médico forense, que es el que constata las lesiones, que por ejemplo actualmente el fin de semana no contamos con un médico forense. Por lo tanto, todas aquellas cosas que ocurren el fin de semana deben esperar a un día hábil para que el médico lo haga. Entonces, esa persona que está mal, que está rota, que está quebrada, que es la forma que yo digo literalmente, y también un poco metafóricamente, tiene que volver a repetir su calvario. Tiene que volver a repetir y volver a repetir. Y después tiene que ir a tribunales y tiene que volver y volver a lo mismo. Entonces tratar de darle esa contención que necesita la mujer en esta situación tan importante. Uno se tiene que acordar que no solo la mujer, siempre la mayoría de las mujeres tienen sus hijos. Entonces esa, digamos, atención integral es lo que apunta. En este plenario de comisiones yo creo que uno ya va más concreto, explicarles perfectamente bien. La vez pasada viajamos poco y realmente eran pocos los diputados que había. Y estaba en una cuestión de, notamos como una pugna y de poder que mi proyecto es el mejor, el proyecto es el otro mejor, y un poco de desconocimiento porque decían, no, acá hay que crear una fiscalía, pero una fiscalía no se puede crear en el sur. Y quienes lo decían eran diputados del norte e incluso algunas del sur. O sea que por ahí hay un desconocimiento que se tendría que salvar. Yo creo que en este tiempo hubo una etapa de maduración de ambos lados. Entonces nosotros vamos con lo nuestro y vamos a ver qué viene en ellos. Pero yo supongo que sí, porque no veo, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser si no estamos pidiendo nada que sea, que no se pueda aplicar? ¿Por qué? Le cuento por qué no se puede aplicar esto. Porque la comisaría de la mujer, si bien necesita recursos así, está en realidad, está casi dada las condiciones en San Rafael para que se pueda aplicar. Sobre todo por el contacto que hemos tenido, por ejemplo, con los comisarios, en la comisaría, con la policía comunitaria. Entonces habría lugar. Hay números que hablan de nosotros. Números que cuentan pequeñas alegrías. Y otros que cuentan grandes momentos. Hay números que nos llenan de orgullo. Y otros de dignidad. Y números que nos suman. Y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país, una mujer es asesinada. Víctima de violencia de género. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144. Y números que nos han hecho. 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 Y números que nos han hecho.